No sé, José, nos piden muchos oyentes, por aquí nos están pidiendo, si nos puedes enseñar un trocito pequeñito de la casa para que vean dónde vives o dónde estás ahora mismo. Sí, en ese momento estoy como en un parquecito de la unidad, donde vivo. Qué bueno, pero ves verde, estás en la naturaleza, tienes un poquito de agua, está bien, está bien. Sí, 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 pero ahí está mi perro, por acá está mi perro dormido. ¡Enzo! ¡Enzo! Se me va a llamar a Enzo. A ver. Enzo, mira, dame la pata. ¡Ay, qué bueno! ¿Otra vez la patita? Eso. ¡Qué bueno! Sí, este es mi perro Enzo, una quita. Sí, lo conocemos de verlo en un montón de stories. Nada, José, decirte que hace poquitos días lo he publicado yo en Instagram, creo que ellos se están dando cuenta que pasa algo y nos están apoyando mucho, así que acompáñate de ellos y dales mucho cariño. Seguiremos disfrutando de... Está dándome la patica. ¡Qué bueno! ¡Qué bueno! Es como, papá, mira, mira, papá. Sí, estoy contigo. Mira, mira, mira. Mira eso. ¡Ay! ¡Qué bueno! Lo he dicho, que disfrutes mucho de este momento, que también podemos sacar cosas muy buenas, que disfrutaremos de tus colores. Suerte con la promo, mucho ánimo y gracias por hacernos un poquito más felices con tu música. Todos los éxitos. Todos los éxitos. ¡Gracias!